Todo comenzó a partir de una publicación en internet de la venta de un auto, a partir de lo cual me contacta una mujer, quien dice estar interesada en el vehículo. Intercambiamos, como habitualmente se hace, información sobre el auto que está en venta y demás. Esta persona me pide mi teléfono de contacto, lo cual también consideré que era normal, pero por ahí si hay que precisar alguna cuestión, a veces con un llamado o por WhatsApp es más fácil, con lo cual, bueno, accedí sin problema. A partir de que yo le doy mi teléfono de contacto, me habla por WhatsApp, quien dice ser la pareja de esta mujer que me había contactado. Mantenemos un contacto más también, como habitualmente ocurre, y la persona se muestra interesada en el vehículo, me comenta que es de Buenos Aires, de hecho la característica desde la cual me contactaron era de Buenos Aires, y que tenía que venir para Santa Fe por la tarde, esto fue el día lunes, que tenía que acercarse a Santa Fe el día lunes por la tarde, porque era empleado del correo, y que, bueno, dentro de su recorrido para ese día, justamente estaba la ciudad de Santa Fe. Me comenta que él no puede alterar el recorrido que hacen habitualmente, porque está seguido por GPS, para lo cual él tenía que pactar un punto de encuentro, que sería como un lugar donde a su vez entregaría un paquete. Frente a eso yo le doy un punto neutro donde nos íbamos a encontrar, él me dice que va a cargar esa dirección, que a partir de eso a mí me va a llegar un mensaje de texto con un código, que él necesita que yo le reenvíe ese código para poder confirmarse el punto, que quede dentro de su circuito y demás, y no tenía inconvenientes. La verdad que uno, un poco por ser ingenuo, otro poco por confiar, y porque la verdad yo justamente ese día estaba trabajando, tal vez no estaba del todo atento a lo que estaba haciendo, le reenvío el código que me llega por mensaje de texto, pero lo que no advierto es que en realidad lo que yo le estaba enviando era el acceso a mi WhatsApp. A partir de eso, en el momento mismo que yo lo envío y que advierto esto, lo quiero borrar, no hago tiempo, porque instantáneamente prácticamente me bloquea el acceso y me empiezan a ingresar llamados de gente que me preguntaba respecto al dinero que yo les estaba pidiendo, prestado para querer y demás, que bueno, resultó ser que quien había accedido a mi WhatsApp se hacía pasar por mí y pedía dinero para, algunas veces aducida que era por la compra o venta del auto, otras veces manifestaba que era porque estaba comprando electrodomésticos o similar. ¿Alguno de tus allegados llegó a enviar dinero? Una persona sí, una persona, un amigo, llegó a transferir dinero. El resto, por suerte, a algunos les pudimos advertir a tiempo, otros advirtiendo que la cuenta no era de titularidad mía, me llamaban a mí para preguntarme y ahí me daba la posibilidad a mí de, bueno, de avisarles, de advertirles de la situación y pedir que por favor lo difundan y lo avisen a las personas más conocidas.